En las mañanas, tu corazón no late, vibra. Maxito, ¿nos abre qué es que estamos aquí en la puerta? Oigan, a estos no me avisaron, estoy en pijama. ¡Qué importa, Maxito! Monten las alejas de chocolate. ¡Qué hospitalidad la demás! Oiga, sí, en vez de decir, claro que sí, amigos. ¡Claro, hombre! No, 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 por debajo de la puerta les tiro el punto 7 del manual de carabineros, que habla de las visitas sin avisar. Maxito, por eso, pide tanto. No, no, como diría. ¡Espérenme 10 minuticos! ¡Espérenme ahí! Espérenme ahí, sí, es cierto. Maxito, ya que no nos recibe en su casa, ¿por lo menos tiene investigación? Que los invito para la Feria de las Flores, fue lo que les dije. ¡Claro, David! ¿Recuerdan el título de la investigación que mi Badamecum publicó exitosamente exactamente a las 7 y alguna cosa? Yo sí. Sí. A ver. ¡En pre! ¡En pre! Marcas que quedan para siempre. ¡Claro, Marcas y qué! Que quedan para siempre. ¡Uy, Marias! Te voy a admitir que me hace falta siempre tu apunte, tu recordadío. ¿Te hago falta? Sí, un poco. ¿Másito? Como a las 9 y 33, generalmente. ¿David se lo sabe todo o solo se aprende el grito final? Solo me aprende el grito final, porque si me aprende el resto se me olvidaba muy rápido. Se me olvidaba el grito final. ¡Sempre! Marcas, marcas que quedan para siempre hoy, hablando de marcas. ¡Vamos con un extra! ¡Extra, extra! Si tú también le van a quedar marcas por no abrirnos la puerta. La marca solar que le salió en el pómulo cuando no se echó bloqueador en su pasado. ¡Ay, Dios! Con el limón, cuando le cayó limón en la cara y lo quemó el grito. Pero son chanclitas con huequitos. Esta es la hora en que todavía tiene los pies con esos huecos. ¿En serio? Con esos de muy charro. ¿Cómo así? Tiene esa chancla camión con velcro. Le quedó la mancha, pero entonces es todo el pie blanco y huequito, o sea, bolita pura, bolita oscura, bolita oscura. El pie con malla. Sí, súper chanclitas. Ah, me han dicho que a propósito de esas manchas, la del limón en tierra caliente con sol, dices que es peligrosísima. Es muy peligrosa. Ahí se queda. Sí. El limón con el sol, mancha. Mala combinación. Mancha segura. Sí, el limón con el sol, mala combinación. Mala combinación. Muy bien. Sí, Dios mío, entonces caipirinha no. Caipirinha no. Sí, pero en el cuerpo. Sí, no, hay que lavarse muy bien las manos. Sí, pero hay un riesgo ahí, está muy cerca el limón de la playa. Estas son marcas que quedan para siempre. ¡Empree! Top número cinco. La vez que lo ficharon con foto en la estación de policía y quedaste con antecedentes, es una marca para siempre. A mí nada más me hicieron una anotación, pero nunca hay por llevar un gas pimienta. Me lo decomisaron y me anotaron en un libro. Uno no puede llevar gas pimienta. No, no les ha permitido. Yo una vez le pregunté a un policía por el gas pimienta, por el taser, cuando uno decide que lleva eso. Ah, no, no, no. ¿Cómo? No, sí, 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 no, no, no. No se puede llevar gas pimienta en el bolso. No, pues ese es bueno. Max, siento que hay un tema de, digamos que de armas no convencionales, pero que pueden hacer daño. Entonces, esa es la figura que ellos utilizan para decomisarlas. En defensa personal. Y entonces, ¿por qué las venden tan libremente? Ahí está el tema. Ahí está el negocio. Ahí está el cierre. También venden cachiporras. ¿También? ¿Cachiporras? Sí. Uy, Dios mío, yo no sabía eso. Pero son marcas que duran, quedan para siempre, para siempre. Top número cuatro. Marcas que quedan para siempre el año de servicio militar obligatorio en el muchacho que era buena gente. Sí. Sí, queda la marca. Ahí se lo tiraron. Eso dicen. Sí, sí, sí. Pero, pero, David fue policía, ¿cierto? Sí. Yo fui de la milicia. Yo también. De la milicia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, nosotros nos conocimos en el batallón. No queda mucho. No, no, no. Hablando con los que prestaron el servicio de la policía. O sea, eso es más bien como que pierden el tiempito ahí parados, pero los soldados sí llegan muy locos, muy locos. El que es chúcaro, con todo respeto, pierde el tiempo. Pero el que es soldado llega loco. Llega loco, loco. Chúcaro. Sí, sí, sí. Yo tenía un amiguito que era artista, así, todo gordito, todo bueno. En su casa lo querían. Y llegó más marihuanero. Llegó otro, otro. Nosotros llegamos más guerreros. Sí, llegamos más oterreno. Llegamos firmes. Sí, mi capitán. Sí, será. Yo creo que estar parados todo el día ahí. Ya no quieren entrar a la universidad después. No, mamá, ya que no quiero hacer nada. Pero son marcas que quedan para siempre. ¡En fe! Lo lamento, lo lamento. Porque María te nos mira así como incrédula. Yo no los estaba mirando. Yo estaba mirando al horizonte, pero para el piso. ¿Se asustó? No, yo les creí. Top número tres. Uy, marcas que quedan para siempre. ¡En fe! Cuando alcanzaste la fama por el video que se hizo viral, donde le muestras las cositas al novio. Esa marca se queda para siempre. No, pues eso una vez está en la red ya. Pregúntele a Luli. Lleva tres décadas con ese video. Yo vine a ver el video hace poco. En el Top of Mind. Y no le quedó otra que hacer un libro. Ah, hizo libro del video. Pues libro contando como la historia. Ah, hizo un libro contando esa historia. Sí, el por qué el video. ¿El quién la llevó a hacer eso? ¿Cómo terminó ahí? A mí me da tristeza por Luli porque ella no lo aprovechó así como Paris Hilton. Paris Hilton le sacó a poco, ¿no? Claro, ella se volvió más famosa de lo que era. Claro, en cambio esta otra se puso a poner pereque y miren como... Pero Luli igual no te hemos olvidado después de décadas. No, para nada. Décadas. Esta generación. Marcas que quedan para siempre. ¡Empre! Top número 2. El autógrafo en el seno que te dejó Rafael Novoa. Ese. Lo llevas para siempre. Para siempre. Claro. Ay, me besó aquí. El otro día pasó y me empujó y yo no me leo baño el hombro desde aquel día. ¿En serio te empujó Rafael Novoa, Toño? Sí, pero yo no se dio cuenta. Ay, hablando de eso, yo vi un video por ahí en vibra.fm de una modelo a la que un presentador le da un pico en una marucha. ¿Qué si vieron eso tan horrible? Dios mío. Vamos todos a verlo. Por favor. ¿En serio? O sea, qué atrevimiento. ¿En serio? Qué atrevimiento. ¿Pero se la destapa o ahí en el gordito? No, tiene un escote grande, pero igual eso no quiere decir que él mantenga derecho a besarle. ¿Qué le pasa para el beso? Horrible. Respéteme. Si la mujer quiere besos en las maruchas, que los pida. Sí, o que le cojan de la cabeza y tome. Sí, sí, sí. Si no, pues súper atrevido. Exactamente. Pero ¿les dolerá estregarse con jabón el autógrafo con marcador de Rafael Novoa? Ay, no. Sí, debe de. No se lo estregamos. Es que se le caiga. O que se pierda con el tiempo, que se vaya internando así en la piel y con el cuerpo. Marcas que quedan para siempre. Un extra. Hay un extra. Hay un extra. Extra, extra. Si tú no me pusieron un extra, ábranos la puerta que estamos en la puerta. Marcas que quedan. Sí, a ver. Toquen, toquen, a ver. Mire. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros. Uy, son ustedes, qué raro. Marcas que quedan. Ya voy, espérenme un momento. Bueno, ya voy, estoy terminando el ton. Bueno, ya lo esperábamos. Mientras tanto, juguemos en el bosque. Jueguen ahí, jueguen ahí. Marcas que quedan. Vayan a la esquina de la tienda del paisa y venden chocorramos ricos mientras tanto. Bueno. Muy chistoso que, ¿será que en Medellín hay una tienda que se llama La del Paisa? La del Paisa, cualquiera. Cualquiera podría. Esa es la de Max. Yo no creo. Así será, ve. Es una buena consulta. Es una buena consulta. Para que investigue. Para buscar una tienda que se llama El Rolo. No, esa sí no. No, no hay, cierto. No le comprarían. El caleño de pronto, pero El Rolo no creo. No, no le compraría. Vamos, Los del Rolo. ¿El caleño? No. El caleño tampoco le compraría. El caleño. El costeño. ¿El coste sí? Coste sí, hay muchos. El coste sí, venden ron. El coste, claro. Marcas que quedan para siempre. El extra. ¡Extra! ¡Extra! El extra, ya dijimos. El guayabo inolvidable que evacuó con bilis. ¡Bilis! Ay, sí. Ya no había más que devolver. Cuando usted empieza a vomitar bilis es porque le toca ir al médico. Oye. No, no. Sí, no. Que uno se empieza a encorvar y siente que se van a salir los intestinos. A los médicos les da piedra que vaya gente a urgencias con guayabo. Sí, les da rabia. Es cierto. Sí, claro. No, no, no. Como digo yo, si tiene guayabo, pues recibalo. O sea, tiene que recibir con respeto. Pero Maxito con bilis. Es su guayabo. Con bilis. Claro, con decencia. Ni él. No, no, no. Pues llamemos a un médico. A un milis. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tome leche. Vamos para... Terminemos este estudio. Marcas que quedan para siempre. ¡B! Top número uno. Ay, la infidelidad de tu media naranja. Lo lamento. Ay, para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Sí, sí, sí. Mira, se acuerda. Se acuerda. Qué triste. O todos son así. Todos son así. Dingos. Todos son así. Sí. A 30 años que me la hizo. Todos son así. Raquel. Raquel. En las mañanas, tu corazón no late. Vibra. No, no. Sí. No. No. No.